All right, so este fin de semana está el evento este de Reawaken the Undying Light. Solamente los personajes nuevos, desde el juego base y obviamente los DLC. Wow. Mira, Darth Samus, atento a que Samus llegó primero que Peach. Está primero. Por lo regular, Daisy creo que hubiese sido la primera porque fue la que se anunció primero como Echo. Pero ya, los Echoes están adelante. A excepción de Richter, ¿verdad? Wow. Cuánto potencial desperdiciado con el asunto de los Echos. Pero vamos a usar a cada uno si es posible y llegar hasta la victoria. Pienso usar los malos colores originales. Let's go. So, el evento va a ser algo complicado porque el primer round es Free For All. So, hay que primero pasar por la masacre de randoms. Me pregunto si este incluye ítems y todo lo demás. Cuidado, Scrum. Uh, esta gente no... No tienen pendiente ese asunto. Quedando así. Right. El problema es que ya hay uno que tiene Score. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh oh no! oh no! espérate cuidado nice! que punteria tengo ok yo quiero hacer esto aqui let's go nice malete solo ahi ya oh no agarro wow estas cosas estan agresivas y se lo dieron el king un cañonazo a uno de ellos wow eso habian demasiado scores ahi so alright que bueno gano quien tenia que ganar esa gente estan matandose como loco oh my god una pyra pyra mithra contra dark samus uff esta dificil let's go josh yo no creo que como esta gente estan jugando smash y yo tambien teniendo mario party oh my god verdad? porque si funciona porque no? wow nice alright oh my god cuidado 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 que es pyra wow ddn wow la cosa me cayo en la cabeza alright detengo 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 o no vamos a ver la samushinanigan eso es no falle uff por suerte por suerte claro no no era eso pero por suerte eso mata tambien rata rata los mate rata los mate rata los uff shadow no 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 la agarre bueno yo creo que no me mato otra vez de verdad yo creo que no yes dark samus es como la primera alright daisy a mi me gusta mucho daisy pero el problema es que ella funciona tal cual pitch y pitch es tan técnica osea yo quiero hacer esto como lo hacen los que usan a pitch y a daisy pero que yo no he practicado eso desde que la lleve a elite y eso es mucho tiempo y daisy para el combo no me sale random tampoco rara vez me toque esa mujer random alright que tenemos aquí bueno vemos dos daisy vamos a sacar un nabo oh 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 mira que tonto wow wow hmm nice una poca bola wow tiene un bate tiene un bate tiene un bate dije ok llévatela otra vez otra vez oh espérate 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 thank you oh no la casa no no thank you jejeje yo pensaba que iba a ganar otro otro así no ah ah oh no di hay para abajo di hay para abajo di hay para abajo alright vamos a matar vamos a matar ese inkling ah ese es mi score thank you oh mira como yo si se a quien voy a matar ahhh se salvó porque no porque el tiempo se acabó yeah daisy es tan chula alright daisy buen trabajo oh mira josh volvio a ganar yo no pelea este con dark samus yo pelea este con dark samus jejejeje no nos pongan un escenario tan chiquito como brinstar otra vez ese escenario estaba muy pequeño muy incómodo por suerte samu lo navega bien pero daisy no alright justo ya que ya mata tan rápido de lado alright thank you que es eso ok oh no eso esta es uuh justo eso tenia que salir uuh loco oh todavia podia wow wow hmm hmm ah bueno por lo menos tengo eso que que y donde estan las flores aqui yo se que funciona otra vez oh my god wives no jaja jaja y ahora eh y ah oh no problem es esto jaja que loco esta que loco esta No, 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 no Las estrellas se las dieron a él Ahora tengo que jugar a mandarme Ay, fallé Fallé el agarre Eso es lo que iba a hacer El yo no sé qué Wow, yo me cubrí Alright, eso fue un mislip Alright, aquí estamos de nuevo Intentándolo Con un escenario Straightforward Oh my god Cuidado, cuidado Oh, un barril Rueda para allá Wow, de todas las cosas Que podía haber agarrado Agarré esa cosa Thank you por ser Como tonto Mira, esa cosa explotó ahí ¿Qué es eso? Oh my god Puedo rodar de nuevo Toma una caja ahí Supernova El ataque más largo De cualquier juego RPG Thank you El problema es que no puedo Oh, tú pensabas Que tú podías hacer eso Pero no Duémanse todos No, sigo vivo Qué loco Qué loco soy yo Yo quería coger una flor Este martillo Ha sido el MVP De este turn ¿Qué es lo que está buscando? Me agarró Pero Supernova Hace un montón De cosas diferentes Te duerme No me mate Oh, me mato Oh, ¿qué es esto? Sí, me está cayendo atrás de mí Eso quiere decir que gané Sí, me está cayendo atrás de mí Eso quiere decir que gané ¿Qué? Oh, wow All right ¿Qué es eso? Oh, my God No, espérate Ya me lo puedes arruinar todo Oh Realmente lo está haciendo bien Qué loco soy yo Yo me metí en el ataque Uy, a los dos Los final smashes son loquísimos Tan, 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 tan Tan, tan, tan Déjame mandarme esto Wow, me agarraron No, no, tan, 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 tan Si tú, no, si tú Uy De nuevo No, no estaba problema con más Bueno Nice No creo que haya ganado esa Oh, sí Uf Por suerte ¿Cuánta loquera pasó ahí? Y el King Kong no mató ni una Isabel Isabel All right Uy, tengo el Stitch Face todavía Wow Tenía miedo de eso Tenía miedo de eso Mientras traigo esto Come on, Spring Man Thank you Say Spring Man Thank you Spring Man A la Fury Rush A la Fury Rush Y la Fury Rush Yo así tengo esto Wow Wow Esta vez sí que no Mira ahí Dice Voy a dame Cúrame un chingo Trata de matar Este ahí Cúrame enterito All right Me agarro Uy, sí Y tiene un final Un assist trophy ahí Uf Sigo vivo Wow Oh no Oh no Y qué fue lo que Ay, que el Bomberman me frenó Por supuesto Eso va a llegar De tremo a tremo Si yo mata a Bomberman Bomberman Eso, eso El Galeo Wow Qué poderoso Ay, Zeus Wow Mal spacing de mi parte Eso, eso Oni Boom Y durmiendo Otra vez No lo mató Ah, pero creo que gané Como quiera Le di de una V De una V Pero lo pusieron Nice Daisy Creo que podemos salir De los chicos ecos Verdad Verdad No colores Let's go Yo no sé Porque tengo la corazonada De que voy a jugar contra Josh Al final Otra vez Digo Si es que yo gano Si yo gano Voy a pelear contra Josh Let's go Mmm 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 Aquí estamos Con la maravilla Demasiado dragones Que le está haciendo Mira Atento Relajo Nice Nice Que tengo aquí Sigo vivo No Tengo una Arma muy poderosa Ahora mismo ¿Quién más quiere? Oh Namada por delante Dime que sobreviví Por lo menos O sea Eso no me va a dar a mí Pero Yo Engancharme acá Oh No 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 Ok No Les explote yo mismo no yo debí de ir por el final smash y no por eso oh yo estaba por encima de Steven Nice lo agarre a los dos la maravilla Focus no le hace nada a la maravilla todo puede cambiar gracias a un savey Josh oh no Alton mucha gente podría tener ese nombre pero me suena a que ha peleado contra Estepana en este tipo de torneo antes o esa fue la misma Isabel ahorita no se oh excelente un escenario con todos los brincos del mundo lo lindo Isabel que aqui no te va a servir tu me lo dices si tu quieres seguir subiendo cuidado con eso cuidado con eso ah nice nooo Mirna lo siento tengo que matarte Mirna te la puedo darte de nuevo el no sabe que yo estoy yendo por el min ah para matarla alright no se me fue alright mmm una pieza de la cuna pero mira allá arriba no 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 oh my god me empujo nooo y tiene el final smash todavia y la pieza de lagunia esperate esperate hizo un error nooo 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 pero mátala que asunto bien por mi vamos a Southern Death entonces al menos de que te las matara uy yo hice tantas cosas estúpidas pero ahora estamos en Southern Death que loco Isabel estoy sabiendo que esa caña no va a funcionar me la puso fácil la maravilla ok, Ken va a ser un poco difícil esto parece el mismo combo de ahorita tengo dos dragones y un personaje super incómodo digo reptiles vamos a decir reptiles porque King Carol definitivamente no es un dragón que escenario duken oh que incómodo porque la verdad que no puede a que no hace el turn around en multiplayer empate es incómodo eso a mi me gusta no es un dragón nice la playa no bajó suficientes rápido está muriendo él era y ridley rayos con el ridley mató a esos dos ahí seguro por alguna razón el mitro fue de asistencia let's go qué cool está ese final smash oh my god lo trató de medir para agarrarnos a los tres ay di que me tocó supuestamente me tocó y ahora le pego un true shoryuken a éste oh my god mmm diablos ken? oh sí salí de eso de una vez qué suerte toca contra una pyra o mitra quién sabe lo que va a usar tiene seleccionada la pyra no pues nosotros de aquí tenemos de todo ítems y escenarios extraños porque pyra no oh una pyra que no sabe qué hacer no torche que lo que hace torche es un ella parece que no sabe lo que hace el foe uuuuuh cambio a metro justo a tiempo hubiese sido pyra y quizá sobrevive oh pensé que iba a hacer tech me debí imaginar que iba a tirar ataque a los locos aduken yes you call tírale el ataque eléctrico tuyo tira el ataque eléctrico tira el ataque eléctrico tira el ataque eléctrico aduken uuuuh nice a ver si yo lo sé hace correr y shoryuken y esto tambien que mas uuuuh jejeje debí dejar que que cosa le hiciera mas daño entonces ahora le voy a hacer el puñito a shoryuken puñito a shoryuken puñito a shoryuken a shoryuken puñito a shoryuken deténla 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 jajaja 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 jajajaja 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 ese cool compadre comenzó a lo que estaba era tirando dash attacks compadre me salve yo creo que justo bastante justo yo creo que con esos cuatro está bien para empezar y luego hacemos de cuatro en cuatro de cuatro en cuatro so en la siguiente parte veremos a inkling ridley simon y richter happy gaming y happy smashing undying light catch you